¡Hola! Soy Gulmaran y esto es... La Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763. ¡Seven Years Wars! ¡Seven Years Wars! Bueno, pues este es un juego que vi... Ayer viernes... Supongo que lo voy a publicar hoy en el vídeo... Sí, fijo... Pues es un juego que vi ayer viernes... Y espera, voy a bajar un poco... Vamos a ver... Bueno, ahí está... Ayer viernes, mientras desayunaba a las seis y media de la mañana, de repente vi este juego en recomendados. Steam ya me conoce y me dijo... Te recomiendo este juego. Y yo le dije... ¿Cuánto cuesta? Y me dijo... No lo sé, porque dentro de doce horas lo voy a publicar. Y yo le dije... ¡Doce horas lo voy a comprar! Veinte euros... Me lo compré... La verdad es que solo vi los vídeos y tal... Y bueno, a ver... Una vez vi el desarrollador, que es una persona... Es un tío en Austria... Por lo que veo ahí... Por temas de copyright... Sé que es austriaco... Yo pensé que era alemán... Pero que sea el alemán austriaco... Bueno, pues este paisano... Este tío... Se ha currado un juego... Al parecer durante tres años... Y... Y bueno... Pues como es una persona física... Le estoy viendo el perfil de Steam... Y por lo que vi... Tiene quinientas horas al Empire Total War... Trescientas al Civilization... Y... Entonces es un jugador... Similar a mí... ¿No? En gustos... Pues... Pues sí... El juego es... A mí lo que me ofrecía... Lo que veía... ¿No? En el resumen de lo que me podía ofrecer... Es algo que a mí... Me parece... Muy interesante... Y... Y... Y de mi estilo... ¿Vale? De mi estilo... Lo que yo le busco a un juego de estrategia... Entonces... Antes de ponerme a jugar... Y nada... Que no tengo ni idea... ¿Vale? Juego a un 45 minutos... Me muestra Steam... Pero no juego a ese tiempo... Pues... Antes de ponerme a jugar... Pues voy a hablaros... Eh... En general... De todo... ¿Vale? Es decir... Yo soy un jugador de estrategia... Que yo no voy por ahí diciendo... Ah... Yo soy de estrategia... Y... Y... Soy muy bueno... No... Para nada... Lo que simplemente digo... Es que yo... Compro juegos... De... De... Diferentes tipos... Y luego siempre acabo jugando a los mismos... Europa Universalis... Crusader Kings... Thief... Lo que sea... Pero siempre son de estrategia... Entonces... Si... Soy un jugador de estrategia... Punto... Y... Y ya me he quedado en ese género... Y en ese género estoy... Y tengo un ordenador... Que... Solo me tira juegos de estrategia... Porque los nuevos ya... La gráfica se queda corta... Entonces... Este tipo de juegos... Los de estrategia... Yo cuando los pruebo por primera vez... Y veo que gano fácil... Bajan enteros para mí... Y tengo la prueba del... Thief... Billionaire... Hice una serie... Nada más salir... A primera hora de la mañana... Me puse a grabar... Según... Me puse a grabar... Lo publiqué... Ahí estaba... Todo el vídeo... Y durante ese fin de semana... Lo único que hice fue... Darle a saco... ¿Vale? No tenía ni hipótesis de jugar... Y... Gane... Victoria... No sé... Tecnológica... Lo que fuera... Y bajo enteros para mí... Porque ganar... Cuando... Cuando me meto un juego de estrategia... Que los juegos de estrategia... Tú tienes que razonar... Tienes que decidir... Tomar decisiones... Que sean correctas... Evolucionar... Según el enemigo... Pues cuando un juego de estrategia ganas... Jugando aleatoriamente... No me parece un buen juego de estrategia... Este juego... Será así... No tengo ni idea... Va a ser mi primer gameplay... Y... Y además... Voy a tener que cambiar... La facción que iba a elegir... Iba a elegir Gran Bretaña originalmente... Y voy a elegir Rusia... Siempre aprendo a jugar con los juegos con Rusia... No me queda otra... Bueno... Pues nada... Este es un juego centrado en la guerra de los... Siete años... Ahí... Yo creo que más claro no lo puedo decir... Y las facciones... Pues son las facciones implicadas en esta guerra... Vale... España... Igual se llegó a meter en algún conflicto derivado de esta guerra... Si... Se metió... Porque ayudó a Francia... O algo hizo con Francia... Pero no se metió... A pleno pulmón... Como se metió a otros ahí... A dar voces... Bueno... Como veis... El juego... Te permite elegir entre una gran campaña... Bastante... Currada... En cuanto a diseño... Tiene bugs... Tiene... Defectos... Pero... Es comprensible en un juego desarrollado por una sola persona... Y desde que lo ha publicado ayer... Ha metido tres hotfics... Entonces... Es evidente que... Que él sabe... Que bueno... Que... Que podría ser... Podría haber ido mejor... Eh... Bueno... Son cuestiones de resolución... De... De correcciones de bugs... Pero... No se ha metido en nada de... De... De retoques de campaña... Vale... Es decir... Son pequeños... Bugs... Que no permiten a la gente jugar... No cuestiones de jugabilidad... Opciones... Luego... Bueno... Sin más... Veis que... Son simples... He puesto esta resolución... Que es la de mi monitor... Y bueno... Dos autosaves... El idioma... Solo hay dos... Inglés y holandés... Inglés y alemán... Como no tengo ni puta idea de alemán... Pues tengo que jugar en inglés... Y el inglés... Ya tengo algo más de noción... Nos permite elegir entre batallas históricas... Las que... Vemos que hay... Seis solo... Y bueno... Te pone un recuento de tus tropas... De las bajas históricas... Que hubo en la batalla... Vale... Supongo que el ganador... Habrá sido... En esta batalla... Fue el otro... No sé... Por ahí que viene... Y... Bueno... El mapa de... De batalla... Las facciones que están peleando... Que... En todas menos en una... Siempre sale Frederico el Grande... De Prusia... Ahí está... Pues... Así va el tema... Esta fue una batalla... En la que yo creo que fue... Cuando les dieron pal pelo a los prusianos... Que se acojonó luego... En fin... Mira... Aquí está Francia... Pues nada... No vamos a jugar ninguna batalla histórica... Los controles son artríticos de las batallas... No me gustan... Pero las batallas son... Muy curiosas... En cierto modo originales... No originales... Porque ya lo he visto en otros juegos de estrategia minoritarios... Pero muy guays... ¿Vale? Sigue un poco el patrón del Empire Total War en algunas cosas... Pero no es por turnos este juego... Es a tiempo real... Lo hace muy interesante... Vamos a entrar a la gran campaña... Fijaos el efecto ese... De... Como carga el país... Como te lo indica... Yo inicialmente iba a jugar con Gran Bretaña... Este... Esta partida... ¿Vale? Porque es una isla... Porque se aprende a... A jugar... Pero... Es demasiado grande... Es el país más grande... En esta campaña... Si... Tal y como es... O sea... En el escenario implicado... Gran Bretaña es el más grande... Es lo que hay... ¿Vale? Bueno... Pues... Hay... Cuatro escenarios... Que es... Pues a lo largo de... En diferentes fechas... Como podéis ver... ¿No? Y... Y... Es así como... Como está la cosa... Mira... Aquí ha perdido territorio... Aquí tiene más territorio... Luego lo va perdiendo... Y nada... Te pone un recuento... De objetivos... ¿Vale? Tienes que tener todas las provincias iniciales... Tienes que ocupar Quebec... Montreal... Louisbourg... Y debe sobrevivir Hannover... Y Prusia... Es decir... Los objetivos son... Curiosos... Son curiosos... Bueno... Me gusta porque viene... Como... Tiene sus propias... Eh... Habilidades especiales... De país... Por decir una manera... Gran Bretaña tiene un control de... Los... Mercados... Y supremacía naval... Es decir... Veis que es Gran Bretaña... Gran Bretaña era lo que era... O sea... Era una máquina de hacer dinero... Y supremacía naval... Y si veo que la guerra no me interesa... No me meto y que te jodan... ¿Vale? O me meto a las putas callando... ¿Vale? Luego el rey... Tiene sus propias... Estadísticas... ¿No? Eh... Menos coste diplomático hacer cosas... Influencia en la paz... Y bueno... Costes de administración... Y blablabla... Aquí un resumen... Que no me voy a parar a leerlo... Francia por ejemplo... Tiene un sistema de milicias... Que hace que tengan más experiencia... En las... Las infanterías de milicia... Y amigos nativos... Ya sabéis que Francia... Eh... Tuve una política muy buena... Con los indígenas... Y... Usó luego los indígenas... En esta guerra de los siete años... Y bueno... Pues eso... Austria... La corona del Reich... Hace que tenga... Aliados alemanes... De los países alemanes... Y bueno... Compromiso diplomático... Hace que... Pues evidentemente... Tenga menos coste diplomático... Hacer cosas... Es Austria... Es la diplomacia por excelencia... La emperativa y María Teresa... Si habéis jugado al decir... Sabréis quién es... Y bueno... Sin más... Influencia... Menos influencia en la paz... Menos costes de administración... Y... Y... El rey Luis XV... Pues bueno... Así... Sin más... Aquí estamos con Prusia... Como la gran protagonista de este juego... Por decirlo de alguna manera... No los puedo elegir... Porque me van a caer hostias... Y no las voy a ver... Y aquí está... Prusia... Reclutamiento cantonal... Puede reclutar mucha más gente... O sea... Prusia no tenía mucha población... Y... Dicen que llegó a morir... Una séptima parte de su población... O sea... No sé... Llegó a haber un punto... Que parece que todos los varones de Prusia... Estaban en el ejército... Era... Fue demasiado bestia esto... Y evidentemente... Pues... Mejor... Infantería... Y mejor oficiales... O sea... Esta es la... El ejército por excelencia... Encima con el... Mejor rey general... De la época... De largo... Y Rusia... Que será mi elección... Como ya dije... Con la... Zarina... Isabel... Si habéis jugado al CIF... También la conoceréis... Es decir... Estamos hablando de... Eh... Tres soberanos... Eh... Míticos... De este... Eh... En general... O sea... Tres soberanos de Europa míticos... Han coincidido a la misma época... Así que bueno... Aquí estamos... Rusia tiene... De... Habilidades especiales... O bueno... De... Yo que sé... Como queráis llamarlo... País lejano... Más número de reclutamiento... Tened en cuenta... Que Rusia sale cortadita... Solo sale un cacho pequeño de ella... Pero bueno... Simula que es... Una puta inmensidad... Pues... Chetándola un poco... Vale... Y... Reformador... Tiene más... Eh... Ingresos... Por... Impuestas... Bueno... Los objetivos de Rusia... Son simples... Vale... Incluso... Dice que la dificultad es fácil... Entonces es un... País... Perfecto... Para aprender... Además... Enemigos potenciales... Está Suecia... Polonia... Prusia... Que es el enemigo principal... Y... Creo que ya está... Entonces... Va de puta madre... El objetivo es... Mantener las provincias... Ocupar Konigsberg... Ocupar Memeland... Que es parte de Prusia... Esto de aquí... Las... Las... El choque este... El cruce de sables... Son los objetivos... Y hacer una paz con Prusia... Easy... Fácil... Pues nada... Vamos a jugar este escenario... Que termina en 1763... Es decir... Es una campaña completa del juego... ¿No? Eh... Son 13 años... No... Es una guerra de los 7 años... Pero bueno... Dale... Le damos... Y empezamos... El juego... Es como los Total War... Lo que pasa es que no va por turnos... Es decir... Tenemos provincias... Pero tenemos población... O sea... Se recluta... Dependiendo de la población... Tenemos que producir recursos... Que nuestra población necesita... Muy bien... Eh... Pocos juegos de estrategia se ve eso... En Empire Total War no se ve... Simplemente repercute en el dinero... Lo que puedes mantener... Y lo que dejas de mantener... Es... Algún día me meteré con los Total War... Eh... Y en... Europa Universalis... Tampoco se usa... Así que... Bueno... Pues nada... Este es el mapa de campaña... Perdón... Este es el mapa de campaña... Los gráficos... Me la soplan... Es decir... Algunos nos gustarán... A mí me recuerdan al... Medieval 2... Sería más parecido a esos que otro poco... Pero bueno... Y podemos aplicarle algún filtro... Que es lo que vamos a aplicar... Que es... Eh... Aquí... Un filtro de provincias ocupadas... Bueno... Como veis... Tenemos la ciudad de Kiev... En Ucrania... Eh... Una granja pequeña... Minsk... Smolensk... Vilna... Lituania... Y... Riga... Y Estonia... Sí... Vale... El mapa crece hacia arriba... Esto podría ya ser Finlandia... Pero... Bueno... Igual hasta la proyección que usa... Es la proyección esférica... Y es más real... Que la del resto de juegos de estrategia... Que estamos acostumbrados... Pero bueno... Se hace raro... ¿No? Todas nuestras ciudades están así... ¡Pum! En línea recta... Son unas cuantas en el fondo... Y bueno... Como podemos ver... En las ciudades... Vienen... Los ingresos... Al más puro estilo... Rome 1... Total War... ¿No? Los ingresos... Los ingresos... Ahí al lado... La población total... Que tiene... Y esto... Que no sé qué es... Realmente... Eh... No sé... Supongo que será felicidad... No sé... Suministros... No sé qué puede ser... Y los ingresos... Estos son las arcas del estado... Estos son los ingresos... Que estamos teniendo... Y... Todo así un poquillo... ¿No? Bueno... Eh... Consejo... Me dice... En este momento... No se ha seleccionado ninguna investigación... Hay investigaciones... Ahí... Es bastante completo el juego... Lo que pasa es que... Igual los bugs... Cerceran un poco... Esa complejidad... Por decirlo de una manera... Vale... Da igual... Es un juego... De salida... Lo vuelvo a decir... Es un juego de una sola persona... Es decir... No es un estudio en sí... No podemos criticarle... Nada... Realmente... Han sido 20 euros... Yo ya sabía dónde me metía... En las críticas creo que estaban en variadas... Solo había una positiva y una negativa... Pero... No es criticable este juego... No, no lo es... Me he comprado mierdas... Auténticas y soberanas mierdas... Injugables... Y esto no es injugable... Y no creo que lo sea... Bueno... Pues nada... Investigar... Nuevas tecnologías... Pues nada... Puede ser edificios... Armas... Tecnologías de producción... Barcos... Unidades militares... Si hay muchas unidades militares... En estos juegos... El tío... Claro... Al gustarle los Total War y tal... Pues nada... Usa el sistema este de unidades militares... Pero bueno... Sin más... Por ejemplo... Los rusos tienen cosacos... Caballería ligera y tal... El tema de estadísticas... No lo sé muy bien... No sé controlarlo... Pero bueno... Supongo que será guay... En la diplomacia... Bueno... Se pueden ganar... De puntos diplomáticos... La nación más grande... Y la de más calidad... Y cantidad... O sea... Cuanto más grande... Y cuanto más cantidad y calidad... De los complejos de educación... En las ciudades... Pues que más... Antes... Investigas... Obvio... ¿No? Bueno... Pues... Lo investigado... Puede ser elegido... En el menú de tecnologías... Por cierto... Obvio... Pero en el... El país Total War no es así... El país Total War es... Por cantidad de... Universidades... Cantidad de gentilhombres... Cantidad de investigación... Que puedes hacer... Entonces... Normalmente... A los... 60... 70 turnos... Ves que... El imperio que se haya asentado en la India... Es el que más va a investigar... Y pueden ser los propios mogoles... Interesante... Bueno... Es decir... Cutre... Pero bueno... Da igual... En una provincia... La... La tasa de desempleo... Es muy alta... El desempleo... Dirige a una alta... Insatisfacción... Y reduce el ingreso de la gente... Que llega a tener... Menos demanda de bienes... Y menos impuestos... Un bucle... ¿Vale? Como lo que pasa en España ahora mismo... Pero esto fortalece el crecimiento de reclutas... Y la disponibilidad de fuerza de trabajo... Para reducir el desempleo... Puedes construir... Pequeñas... Compañías provinciales... Para potenciar esto en la... En la provincia... Muy curioso eso... Es decir... Que el juego te deje la posibilidad de... Aumentar tu propio desempleo... Para que la gente se haga soldado... O sea... Para que se meta en el ejército... Es algo curioso... Porque claro... Dices... Por un lado... Voy a dejar de percibir muchos ingresos... Pero por otro lado... Voy a potenciar mi maquinaria bélica... Entonces... Un gran punto a favor de este juego... Yo estoy aprendiendo con vosotros... Aquí con el juego... Inicie un poco... Vi como era... Vi las caídas de FPS... Que tiene este juego... Y ya... Las instalaciones de defensa... En esta provincia... Y las unidades de guarnición... Son insuficientes... Las divisiones enemigas... Pueden ocupar esta ciudad... Y así... Tomar el control de toda la provincia... Sin más resistencia... Nada... Construir edificios de... Defensa en el menú... Y mover unidades a guarnicionarla... Pues nada... Aumentan el... El asedio... Unos días... El asedio termina... Si la moral del defensor... Se rompe... O se quedan sin... Sin comida... El... Bueno... No sé... Estoy buscando la carita esta... Pero bueno... Que hay un penalizador... De felicidad... Y que cuanto más de... Infelicidad... Menos crece... Y no se produce... O sea... No crece la población... Y se produce... Bueno... Bajar los impuestos... Y meter más guarnición... Como en los Total War... Aumenta... El suministro... De bienes de lujo... Bueno... Hay que... Joder... Me dice... No... Me dice... Bajar los impuestos... No... Me estoy diciendo lo que tengo que hacer... Para quitarme esto... Bajar los impuestos... Mejora el suministro... De bienes de lujo... Mejora la ciudad... Los edificios... Para crear... Una religión unida... Y un lenguaje... Curioso... Y ya está... Ya no quedaron más... Ah... Mira... Es en Bilda... Donde me está diciendo... Que hay poco... Infelicidad... Mira... Lenguaje... Menos dos... Salud... Menos tres... Impuestos... Muchos... Pues nada... Podríamos crear un edificio aquí... Mirad cómo es cuando se clica una población... ¿No? Tallinn... ¿Qué es lo que tengo que hacer... Trenes de suministros... Para... Yo para los ejércitos... Tengo que aprender cómo se hace... Porque antes... La vez que estuve jugando un poco con Rusia... Pues... No tenían suministros mis ejércitos... Y daban puto asco... Es... Un punto muy a favor... Que un juego mire la logística... Siempre he dicho que la logística... Es lo más importante... En el arte de la guerra... Y normalmente todos los juegos... No la tienen en cuenta... Se la pasan por el forro de los cojones... Y los separados... Lo hacen... Pero bueno... Es lo que hay... ¿Vale? Administración civil... Satisfacción más uno... Tax... Impuestos más uno... Recrutamiento más uno... Bueno... Claro... Es una administración... Entonces me permite hacer cosas... Bueno... Pues nada... Vamos a ver qué edificio creamos... Una capilla... Dará satisfacción... Y religión... Pero me gasta... Día de madera que no tengo... Por lo que puedo leer... Una escuela... Me quita satisfacción y religión... Y me da educación... No me interesa hacer una escuela ahora mismo... Casa del doctor... Da satisfacción y salud... Campamento... Satisfacción y reclutamiento... O sea... Es para... Reclutar... Cuarteles... Satisfacción... Y teatro... Ideal aquí sería construir... Una guarnición... Y... Vamos a ver... Mira... Acaban de bajar los ingresos... Y vamos a ver... Vamos a ver... Eh... Cuáles pueden tener... Poco... Alto desempleo... Vilna... Me dice que tiene alto desempleo... ¿No? Pues entonces... Para construir... Se hace aquí... Y vamos a ver... Que podemos construir aquí... Podemos producir... Mola... Eh... A ver... Los edificios se construyen... Donde te salgo de los huevos... Eh... Pero si se construyen por aquí... Creo que te los pueden ocupar... Si lo haces cerca de la... De la frontera... Vaya como caen los FPS... Entonces... Vamos a ver... La madera... Claro... Tienes que hacerla... Pues aquí... Donde... Donde los bosques... Esto es... Un producto... Un... Manufacturas... Esto es una mina... Esto es un... Molino... Que produce harina... Una granja pequeña... Que nunca vienen más... Y... Una cabina... Una cabaña de caza... Para producir pieles... Bueno... Pues vamos a hacer madera... Vamos a ponerlo ahí... Que coja madera... Dejamos eso haciéndose... Y... No sé... Eh... Que más desempleo pueda tener esto... Vamos a ver... Bueno... Vamos a dejar eso construyendo... Y por ejemplo... Yo que sé... Bielorrusia... Ucrania... Ucrania... Ucrania no está haciendo... No tiene nada... Pues en Ucrania... Vamos a hacer... Una granja... Vale... Esto es un ejército... Aquí lo vemos... Nos indica... Su... Fuerza... O sea... Mira... Moral... Suministros... Municiones... Y tiene 200 de artillería... 200 de artillería... 200 cañones... Eh... O 200 personas asignadas a regimientos de artillería... 1200 de caballería... Y 10.500 de infantería... Hay órdenes... Y mola mucho... Mira... Se puede ver la jerarquía de divisiones... Este ejército tiene... Tres brigadas... Una cuarta brigada que no tiene absolutamente nada... Pero que igual podremos formarla y meterle más unidades... La primera brigada tiene... 1500 hombres de mosquetes... Mosqueteros... No tiene ninguno herido... Joder... Como mola chaval... Siempre me han encantado leer los juegos que vienen con este tipo de estadísticas... Movilidad... Eh... Alcance... Puntería... Recarga... Recargan bastante guay... Poca puntería... Poco alcance... Poca movilidad... Y mele contra infantería van guay... Contra caballería no... Y contra artillería van super bien... Bueno... Supongo que esto será la norma en todos... Y llevan de arma... Un mosquete de nivel 1... Luego se pueden ir mejorando... Esto es igual... Milicias... Milicias son... Puta basura... Mucha menos estadísticas que el resto... Y son puta basura... Punto... Son como los druchina... Son puto asco... Granaderos... Si comparamos los granaderos... Con los mosqueteros... Vemos que evidentemente son mejores... Tienen menos rango... Que los mosqueteros... Pero tienen más puntería... Y más mele... Y un poquito más de movilidad... Vale... Cossacos del don... Es lo más mítico que tienen los rusos... Los cosacos... O sea... Y Napoleón decía que eran... Que si le dieran 20.000 cosacos... Conquistaría el mundo... Así que... Aquí tenemos cosacos del don... Que tienen mucha movilidad... Evidentemente... No tienen rango... Tienen poca puntería... Y poca recarga... Igual es porque son de melee... Melee... Melee contra infantería... Bastante... Bastante... Contra caballería... Mejor... Que la infantería... Y contra artillería... Pues... Muy bestia... Lo cual era evidente... Mira... Vienen los desertores... Y todo... Ojo... Bueno... No son muy allá... Los cosacos estos del don... Pero es caballería... Y artillería... Que tiene poco rango... No sé por qué... Por el arma... El arma escutre... Son... Seis libras... Que no es muy allá... Bueno... Pues este es el ejército... Que tengo en Ucrania... No es bueno... Vamos a quitarlo... Vamos a poder... Vamos a ponerlo a hacer maniobras... Porque van a ganar experiencia... Lo dejamos ahí... Haciendo maniobras... Creo que... No sé si gastan algo de... Munición... Pero bueno... Da igual... Aquí tengo otro ejército... Se está metido en un bosque... Que es la primera división... Le vamos a poner a hacer maniobras... También... Y jerarquía... Este parece que está... Bastante mejor... Tiene mosqueteros... Granaderos... La guardia Leif... Pedazo pepinos de paisanos... La guardia Leif... ¿Os veis? Joder... Se comen a los granaderos... Usares... Que son... Peores que estos cosacos... No... Los cosacos son súper rápidos... Pero los usares son mejores... Y... Ulanen... Kazajis... Un... Regimiento de... Élite... También parece... Sí... Es un regimiento de... Granaderos... Pero bueno... Y artillería... Y artillería de 9... Es que es una guardia... Es una artillería... Pero del cuerpo de guardia... Es decir... Este es mi ejército de élite... Tenerlo en cuenta... Vale... También tenemos una flota en el Báltico... La única flota que tenemos... A ver... Esto se puede ver desde las listas de aquí... Pero bueno... Esto es lo poco que vi yo de antes... ¿Qué me tiene este ejército? Son en total 310 cañones... Me dice... Tiene 2 corbetas... 4 fragatas... Y 2 navíos de línea de 65 cañones... Claro... Si lo comparamos con cualquier otro ejército... Con cualquier otro... Pues... Será puta mierda... Y esto es... ¿Qué pasa? Ay... Me ha gastado dinero en expandir... Sin querer... La pescadería... Bueno... Pues nada... Que pesquen... Yo que sé... Tronco... Y esto... Es una mina pequeña... Y... Bueno... Pues nada... Vamos a elegir... Ah... Política... Se pueden elegir políticas... Vamos a elegir de diplomacia... Nada... No vamos a tocar absolutamente nada... No quiero declarar guerra... Y vamos a elegir una tecnología... ¿Qué tecnología podemos elegir? Podemos elegir... De edificios... De armas... De logísticas... Tardan un montón de días... De flota... Yo creo que voy a elegir de economía... Porque seguramente sea lo peor que tengan los rusos... Y vamos a mejorar la economía... De... Vamos a producir... Por ejemplo... Más... Trampas no tengo hechas... Vamos a mejorar la economía de las granjas... Y como planta... No tengo hecha de... Cabañas de caza... Vamos a hacer una aquí... Y otra aquí... Son bienes de lujo... Mira como me caen los ingresos... Mientras lo están construyendo... Y política... Pues nada... Vamos a elegir... Iniciativa de investigación... Podría venir bastante bien... Ah... O la reforma de los edificios industriales... Para construir más rápido... No... Esta... Esta... Me interesa más... Y nada... Y de diplomacia... Y bueno... Y poco más... Eh... Bueno... Pues... Joder... 28 minutos ya... Lo tengo que dejar aquí... Y nos veremos en el siguiente capítulo... A ver cómo... Cómo evoluciona esto... ¿Vale? Gente... Primer gameplay... Pues nada... Vamos a ver... Qué tal... Vamos a dedicarnos a estar a la defensiva... Y luego... Pues nada... Declarar a la guerra a los prusianos... Y ocupar a M. Melande... Y con Isver... Ese objetivo de guerra... A ver qué tal es... Igual me la declara Prusia a mí antes... Pero bueno... Mejoremos primero lo poco que tenemos... Que es poquito... Rusia nos expande más hacia... Hacia el este... Y aprendamos las mecánicas del juego... ¿Vale? Bueno... Pues nada... Espero que os guste esta serie... Este... El juego... Veremos si nos gusta a todos o no... Y nada... Dadle un like si os parece interesante... He pedido un like... Yo que nunca lo hago... Impresionante... ¡Ah, casco me doy! ¡Ah, casco me doy! ¡Ah, casco me doy! Gracias.